Hola. En este video te enseñaré las fases de la luna en el mes de abril del año 2024. Comencemos. La luna en el cuarto menguante. Es el 2 de abril. Aquí tienes el video explicativo de la luna. La luna nueva. Es el 8 de abril. Si deseas tener más información de la luna nueva, aquí tienes el video explicativo. La luna en el cuarto creciente. Es el 15 de abril. Aquí tienes el video explicativo. La luna llena. Es el 24 de abril. Si quieres aprender más sobre la luna llena de abril, aquí tienes el video explicativo. Te dejo por aquí la lista de reproducción con todos los videos de la luna. También te dejo por aquí un video con los porcentajes de la luna. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!